Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla Tengo miedo y me dan hasta escalofríos Murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha Vengo a protestar, perdón si le molesto Pero qué he hecho yo para merecerme esto Sufro y lloro, pero la situación no se controla Tengo muchos hermanos, pero me encuentro sola Por las noches no duermo y tengo mucho miedo Ellos tienen tanques y yo con piedras no puedo Estoy harta de sufrir Yo creo que una preocupación general que teníamos todos Era conocer de primera mano qué es lo que estaba ocurriendo Allí en Palestina Les mandé un mensaje a varios amigos Con los que había estado en campos de refugiados Y bueno, pues en Grecia, en Serbia Y nada, esa iniciativa que estaba ahí sobre la mesa Para intentar sensibilizar sobre la realidad que viven en el día a día Y sobre cuál es la verdad de lo que está ocurriendo Pues se convirtió en hecho Y nada, pues ocho amigos nos vamos a Palestina Orduan, lehenengo biasteko programa Bada, hango jendearekin eta kolektibo ezberdinekin Elkarrizketak egitea, hango errealitatea zuzenean ezagutzea Eta gero, beste biasteak, urrengo biasteak Zentratuko gara ezagututako proiekturen batean Beharra badute Gure beharra badute Argita garri, ez dutela Israeliek Andagoen egoera gu ezagutzea nahi Eta halik eta gutxiago gu hemen etortzea eta gero emendik edatzea Badakite giza eskubideen urreak eta egiten ituztela egunero Arrazoi gabe, bainumi gabe eta lege internazionalak esaltatuz Orduan, gu hori ezagutzea, ba ez, zertarako Orduan, bueltan, izan nahi dugu, egin nahi duguna da hemen sentzibilitzatu Eta berez, protagonistak aiek direla Orduan, han ezagututako guztia hemen transmititu alik eta hoberen Gugu txortzigoaz, baina saia gaitezen hemen go guztiak Edo hitz egiten dugun guztiokin Hango egoera nere egondirela sentinara ziren nahi dugu Hango Eta harri ziren, gerusalén, ramala, nablush, belen eta hebron Y cada uno de los días tenemos organizado visitar la ciudad vieja, las colonias, el comité de mujeres, los agricultores, Adamir que es el de los prisioneros y nuestra idea es hacer pequeñas entrevistas o vídeos para mostrar qué es lo que hacen y cómo está aquello. Pues nosotros creemos que no le gusta que la gente vaya a Palestina porque yo creo que son conscientes de la vulneración de derechos que llevan cometiendo desde hace más de 70 años, desde el 48, bueno y desde antes pero bueno principalmente desde el 48 y entonces pues van sucediendo diferentes acciones que pues yo que sé, con la construcción del muro, con la expropiación de terrenos, con bueno pues con hacer prisioneros, bueno muchísimas cosas que ha habido resoluciones internacionales en las que han dictaminado que eso es ilegal pero la respuesta por parte de ellos no es de retroceso sino de avance. Entonces como ellos son conscientes y la comunidad internacional también lo es de que Israel no está cometiendo legalidades en el Estado palestino pues no le gusta que la gente lo muestre. ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí estamos en el aeropuerto de Tel Aviv para regresar. Parte del grupo regresa 21 días antes y el otro casi una semana. Debido principalmente al coronavirus y que ha provocado una especie de espantada globalizada de regreso a sus países y porque probablemente pasados unos días no podamos salir de Israel. Con lo cual nos vemos obligados a regresar sobre todo debido a que hemos venido a mostrar la realidad en Palestina, a hacer entrevistas y si nos mantenemos aquí lo que generamos es incomodidad. Tener alegría por poder contar su historia es lo que estamos generando malestar y bueno pues ponemos el proyecto para más adelante y por lo menos nos llevamos una serie de entrevistas, hemos recibido bastante información y los primeros días sobre todo conocer que esta cultura es hospitalaria. Nos hemos quedado con muchas ganas de más y esperemos que haya una segunda parte. Pero bueno, coronavirus nos ha dejado con las ganas. ¡Gracias!